la capacidad y manera de interpretar su música es totalmente diferente a la de los demás es el instante donde cada nota interpretada de manera magistral es solo y exclusivamente para ti el carisma son puntos fundamentales que predominan en este gran proyecto musical y Y despida mi corazón Que yo no puedo escapar Que yo no puedo Y yo no puedo amar Y me gusta 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 Hablar de tu carna Hablar de tu carna Hoy Tú serás testigo De una presentación Fue especialista Y escucharás En los pelos sax De una manera Completamente Diferente Los elementos encargados De hacer posible Que este momento Sea para ti inolvidable Arriban al escenario Con ustedes Desde San Luis Botos y Mágico Única Music presenta Suñiga Music presenta Conjunto Bravo De Marcelo Vega Conjunto Bravo De Marcelo Vega Conjunto Bravo De Marcelo Vega Y un amigo Y un amigo Y un amigo De Marcelo Vega Se va a hacer Musicando y vivo Una canción que nos sigue acompañando En el segundo Claro Esa melodía Nos congresivos Salud Salud. Salud. Pero yo estoy que no me soporta en el aire. Si el sol a ver en mi pez yo me hace y me da por llorar. ¡Muy si el sol a ver en mi pez yo me hace y me da por llorar! Se la seda y me atendó y me llevo en mi pez. Quiero pensar en usted sintiendo el humilismo Que era esperanza de caer cada vez más Sabiéndome a vivir en su temor Y me nació por Dios de ti Por volverte a perder Y me nació por Dios de ti Por volverte a perder Quiero pensar en usted sintiendo el humilismo Que era esperanza de caer cada vez más Sabiéndome a vivir en su temor Y me nació por Dios de ti Por volverte a perder Y me nació por Dios de ti 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 ¡Uy! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bailamos! ¡Bien! 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 A ver si nos sale por ese bonito que ocurre Lo acabo de ensayar para entonces anochear de los sintomales Bonito que ocurre, guapamos Este más o menos es así hermano Mónica Mónica Y que me avienta para atrás Y que me avienta para atrás Y que me avienta para atrás Y cuando me levantaba que empezaba a negretar Y cuando me levantaba que empezaba a negretar Roca, bronca, bronca me llevan que me toco Roca, bronca, bronca y por eso te toco Roca, bronca, bronca me llevan que me toco Roca, bronca, bronca y por eso te toco Y arriba, arriba con sombreros y primo que se desea pierde esa marceliana Y eso es chistema Y meter una rodea a ver si sabe apuntar Y meter una rodea a ver si sabe apuntar Y meter una rodea a ver si sabe apuntar Y que me avienta para atrás 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 Y cuando me levantaba que empezaba a negretar Y cuando me levantaba me empezaba a revertir Bronca, bronca, bronca te llevo a quien te tocó Bronca, bronca, bronca y por eso te tocó Bronca, bronca, bronca te llevo a quien te tocó Bronca, bronca, bronca y por eso te tocó ¿Dónde las tiene el alma? Y yo te reconozco, se me placerá esa melodía, me están pidiendo. Y éramos la rena, sopa, es linda de todo, no es. ¡No sabes! Y éramos la vida, de tu vida, la sol, en la hoja. ¡No sabes! Y al cantar borracho, a través del vaso, aunque todo mal me sale. Y el chico es que nada más es recordarte, y otra vez al salir de la vida. Y a subir historias, a subir las cosas, a una vez si respondes algo. Y a poder vencer con unas indiretas que dicen que hay en tu estado. Otra vez en nuevo incógnito a mi valor. ¡Gracias! 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 Y el chico es que nada más es recordarte, y otra vez al salir de la vida. Y a subir historias, a subir las cosas, a la vez si respondes algo. Y a poder vencer con unas indiretas que dicen que hay en tu estado. ¡Gracias! 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 recuperen y le pegamos por supuesto estaba en la vida también que estaban pidiendo estaban solicitando loco plasemos con gusto y es que va a ir a ver bonito el momento que sale es de Guajarano Bolívar espero que no seamos a muchos bellita y se baila se baila se baila se baila se baila se baila y se baila 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 ¡Vamos! 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 Siguieron, 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 otro papito que nacía bailando y era bonito de ese ciudadano. Y el hermanito baile, el baile del caballito, señor. Y bueno, 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 y bueno. Rico, 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 rico. Y arriba, el hermanito baile, el grito, y el señor. Bueno, bueno, mujeres, ¿cómo son las? Y eso. ¿Estás bien? Bueno, y saludo, igual Antonio Brudillo, Aztec, mi primo, saludado, 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 saludado. Bailando, bailando 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 Bailando Bailando, 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 bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, 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 bailando Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor, con una gran ilusión. Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor, con una gran ilusión. Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor, con una gran ilusión. Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor, con una gran ilusión. Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor. Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor, con una gran ilusión. Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor. Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor. Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor, con una gran ilusión. Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor, con una gran ilusión. Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor, con una gran ilusión. Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor, con una gran ilusión. Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor, con una gran ilusión. Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor, con una gran ilusión. Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor, con una gran ilusión. Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor, con una gran ilusión. Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor, con una gran ilusión. Fui bien, por ver progresar en mi vida, solo me reservo verlo y valor. ¡Bien! Pero no! Que bueno, Pequito Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Eso Listo Afortunado, vaya a ser morir, y se no ve nada hasta llegar a la pared Me no me toca, de levantar, y notir hijo para salir a bailar Me no me toca, no me toca, ya no queremos verlo ¡Gracias! 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 de la canavela de Pablo y Pico Luzón, que es un género niño y él no puede cantar más con el corazón siempre voy a llorar sin consolidad pone mi corazón deja la vela de pone mi corazón ya no tiene dueño no te voy a buscar un nuevo corazón aunque te haga muy feliz se lo desea ¡Hola amiga! ¡Venga al verga! ¡Venga a ver la canavela de por el corazón que no se pierde ¡Puera la canavela de ¡Animo! ¡ taki gusto! ¡Santamos a la canavela de que está aquí con ayacán y aquí con Pato Luzón ¡Gran, hermano! ¡Sorup! 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 Salup! ¡Sorup! 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 Y ábreme compadre, le seguimos señalando desde el cielo del país Que nos escuche el grito de los hombres Y un día a las solteritas esta noche Y arriba a las solteras, y arriba a las solteras Es solteritas, es solteritas, solteritas A ver, bonito, 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 bonito Y ya le veamos, y grimo, bien más Y de la caminata, y la pared se leen Pobre mi corazón, de cara de latir Porque pudiera besar, si te dices Pobre mi corazón, de cara de latir Pobre mi corazón, ya no tienes dueño Pobre mi corazón, de cara de latir Pobre mi corazón, de cara de latir Pobre mi corazón, ya no tienes dueño Pobre mi corazón, ya no tienes dueño Episodio Pobre mi corazón, de cara de latir Pobre mi corazón, deHe pon teigo Pobre mi corazón, de cara de latir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!